¿Cerramos con tango? Sí, por favor, vamos. Ahí está otra vez Patricia con nosotros. Que venga al escenario grande. Bueno, acá está. ¿Con qué nos vamos, Patricia? Ahora sí, uno de Bicépolo, compositora de quien amo, sin palabras. Bueno, sin palabras. Así nos quedamos. Lo amo sin palabras. O sea que no nos va a cantar nada, nos vamos. Gracias. Bueno, Patricia, dale con sin palabras y nos vemos la próxima. Chau. Chau. No dejen de estar acá los viernes 21 y 30, los sábados 23 y 30. Acá. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Nació de ti buscando una canción que nos uniera Y hoy sé que es cruel, brutal quise el castigo que te doy Sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo, cuando llores tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio Y habrán ideas de una historia son suplicios, son memorias Cuánta herida mi dolor se alzarán cada vez que oigas esta canción Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel, brutal quise el castigo que te doy Sin decirte Sin decirlo esta canción Sin decirlo con tu nombre estaré yo Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio Y habrán ideas de una historia son suplicios, son memorias Cuánta herida mi dolor se alzarán cada vez que oigas Esta canción Esta canción